Y el Hospital San Vicente de Arauca necesita la reestructuración de su planta de personal. Hay que reducirla porque no cuenta con los recursos para pagar los salarios, ha dicho el diputado Ferney Tique. Para el diputado Ferney Tique, citante al debate del Hospital San Vicente de Arauca, existen cuatro puntos claves para sacar adelante este centro asistencial. Las EPS son las que están desangrando a los hospitales. Las EPS que son las que están matando lentamente toda la red pública hospitalaria del departamento y del país. Ellas no solo no reconocen la facturación que le hace la red pública, sino que además no paga y fuera de eso contrata los servicios más baratos con la red hospitalaria y los más caros los contrata con las EPS de Prida y van al día con esta cadena de clínicas privadas. Entonces, esa ley 100, además de que crea estas EPS, que son las sanguijuelas, que están chupándose los dineros de la salud. El director del Hospital San Vicente de Arauca tiene que revisar principalmente es la cartera. Tiene que ver con la cartera, 31 mil millones de pesos de cartera, de los cuales hay 4 mil millones que no han sido radicados a las EPS y adicionalmente más de 9 mil millones de pesos en glosas. Quiere decir que no se está facturando correctamente en el Hospital San Vicente. Debe revisarse cuanto antes el personal que está al frente en el área de facturación y debe revisarse el personal que está al frente de la cartera. Yo no le encuentro justificación de que del mes de junio, 30, la cartera estaba en 8 mil 400 millones de pesos y hoy está en más de 9 mil 400, es decir, más de 1.600 millones de pesos acumulados en cartera. Esa cartera va aumentando. El segundo punto es el área de personal del centro asistencial, estarían sobrecargados de trabajadores. La segunda gran cosa es en el área de personal, 249 en planta, 215 en OPS, 464 trabajadores laboraron en octubre, pero no nos certificaron junio, julio y agosto cuando hubo personal que laboró allí y no exactamente las 464, para mí laboraron más, más de 500 personas laboraron y la gran mayoría de ellos sin contrato. Lo que quiere decir que allí pueden surgir unos hechos cumplidos. ¿Cómo lo van a sufragar? Ese es el gran problema. Entonces, con esta situación financiera tan difícil, el hospital debe adoptar medidas para una reestructuración, revisar seriamente las OPS, eso tiene que indudablemente ponersele coto. La otra problemática son las demandas contra el Hospital San Vicente de Arauca. En la parte de las demandas jurídicas contra el hospital, tenemos unas pretensiones que superan los 34 mil millones de pesos con un riesgo de pérdida del 30% equivaldría a 14 mil millones de pesos donde se llegasen a producir todos esos fallos en contra del hospital. Aquí es necesario reforzar la área jurídica del hospital. Se debe fortalecer el área técnica y la Unidad Administrativa Especial de Salud se debe comprometer más con los hospitales de Arauca. Y las otras medidas que considero deben adoptarse es ya en el área técnica, en el área del plan de saneamiento fiscal, en el plan de reestructuración y desde luego la Unidad de Salud debe comprometerse más con el Hospital San Vicente y con las otras. La Unidad de Salud no es para priorizar la contratación, es para que se priorice en la vigilancia y control, acciones de sanción contra esas EPS malapagas que hay en el departamento, que están matando lentamente la red pública hospitalaria del departamento. La Unidad Administrativa Especial de Salud debe poner en cintura a las EPS que no cancelen sus deudas a los hospitales en el departamento de Arauca. La Unidad Administrativa Especial de Salud